Hola, muy buenas. Soy Daniel, técnico VivaGin en las Tablas. Y hoy mismo explicaros el programa Smart Start por Les Mills. ¿En qué consiste? La gente nueva que lleve poco tiempo, que pruebe sus tres o cuatro primeros tracks. Que ve que se encuentra bien. Perfecto. Continuamos con el programa. Que ve que se encuentra un poco mal, que se encuentra un poco fatigado. No pasa nada. Paramos en el tercer o cuarto track, salimos de la clase y a la semana siguiente vamos añadiendo un karma a esa coreografía así hasta poder realizar el programa completo de Les Mills. Si tienes cualquier duda, consulta con nuestros témicos aquí en VivaGin. Un saludo fuerte y nos vemos en VivaGin en las Tablas.